¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, sin más dilación vamos a empezar el gameplay Vale, pues le damos a Start Demo Start Demo Vale, vemos a un chico Corriendo Rotar, tal, tal, tal Escogido, espacio Agacharte, correr, sí Bueno, lo tradicional en un First Person Shooter Universidad de Glasgow 1966, hostia Ahí aún no había nacido aún Intento 288 Ah, ya estoy jugando Vale, ok Vale, coge más almechero Vale Bueno, os repito que el juego Es una Alfa, ¿vale? Entonces Puede que encontremos muchos fallitos Pero que es Totalmente normal ¿De acuerdo? Pero está muy bien Me recuerda un poco a la ambientación A Bioshock Un poquito Los gráficos y eso Me da así un poco la sensación Y la música también Me da un poco El rollo, ¿no? A ver Esto Vale Esto Ah, vale Lo puedo guardar Ok La apartamos Me han dicho Que tengo que mirar mucho Sobre los cajones Y todo eso Que tengo que fijarme bien Que los objetos Ni brillan ni nada O sea que Está un poco complicado A la hora de encontrar Los objetos que tocan Vale Puedo mover botellas A ver, ¿se cae? No No se ha cajido Ok A ver A ver Tenía un mechero Ok En el 1 Y como Vale En la Q Y para prenderlo La F Ok Bien Ah, mira Pues sí que brillan Los objetos ¿Va? Llevo dos días sin salir De esta habitación Me estoy volviendo paranoico No dejo de oír ruidos extraños Hace ya casi una semana Que la universidad Ha sido desalojada Yo me encuentro En la tercera planta De la universidad Y he estado haciendo un fuerte Para protegerme El problema es que No sé de qué me tengo Que proteger Voy a reunir El coraje necesario Para salir Y ver Qué está sucediendo Vale Eh Algo pasa por ahí ¿Esto podemos coger? No Vale Pues esto Parece una aventura De terror Es que ni siquiera No me han dicho nada Me han dicho Bájatelo Que está muy guay Y tal Y yo pues vale Ok Eh A ver Una cucaracha Bueno Ahí vemos Que faltan cositas Para programar Una caja de De medicinas Has recogido una jeringuilla Vale Puedo abrir esto Y Un trapo Vale 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 Ok Uy Ya empezamos con la musiquita tétrica No me gustan las musiquitas tétricas Ay Me van a asustar Me van a asustar Me va a entrar un susto A ver Si vemos más objetos por aquí A ver Aquí no hay nada A ver Por aquí Por aquí Bueno yo Ah Podemos correr con el Es verdad Que lo ponía en el tutorial Hostia Aquí hay Vale Ahí por ahí Por ahí me bajará un bicho No sé por qué Ay que miedo Me voy de aquí Me voy de aquí Socorro Socorro Me voy de aquí ¿Me han escrito? ¿No lo han mirado? Sí Está todo mirado Ok Vale Abrimos Hostia Vale Ya os había dicho Que habían Unos pequeños fallos Pero bueno Se perdonan What? What the fuck? Que susto Que miedo Tenemos un pianito aquí Ha pasado algo Pero no entiendo Que ha sido eso Supongo que es El sonido del piano Que se ha sonado solo Vale El mechero Por lo visto No se gasta A ver Tenemos una puertecita aquí A ver Puerta bloqueada Ok Una barricada aquí A ver si encuentro Al chaval ese Que dice que estaba Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Espera Hay una Una nevera Coño Que susto El sonidito Se han pasado Se han pasado Con el sonidito Espera Eso brilla Me gustan las cosas Que brillan Que es esto Ah podemos guardar Partido aquí Vale No podemos Porque es una Alfa Vale Pero supongo Que este será El sitio Donde tendremos Que guardar Supongo Mola Está bien pensado Está muy bien pensado Eso A ver Un baño Uy Aquí me huele a Bicho Que me va a saltar Del lavabo O algo así Que miedo Sorry Out of service Vale Vale Una escalera Has recogido una escalera Un poco rara la escalera Pero A ver Por aquí No 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 aquí no hay nada Ok Vale Ya hemos visto esto Ah no me reflejo en el cristal No me reflejo en el cristal Soy un vampiro No En fin Va Que ya sabéis que me gusta jugar mucho A ver Vamos al de Al de tíos A ver aquí No hay nada Me va a saltar un bicho seguro Uy Esa que está medio abierta Vale No hay nada No hay nada Que miedo Ay señor Que miedo A ver Por aquí Ah bueno La escalera me sirve Me podría servir Creo yo A ver Hombre Aquí no Porque esta está cerrada Pero La que hemos visto En el En el cuarto este Puede que Que me funcione Creo No sé Porque estaba abierta Uy El tío se cansa El tío se cansa Mal asunto Espera Tengo poca vida ¿Cómo me relleno yo? Vale ¿Por qué hablo? Apreto botones Sin sentido Y me funciona Vale Vale Ponemos la escalerita Vale Para arriba No sé Derecha Derecha Izquierda Derecha Izquierda Voy a ir por aquí Vale Que miedo Ahora veo un bicho Por ahí pasar Hostia Que susto Me ha dado el ventilador Menos mal Que no tengo webcam Es que ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estoy acojonadísimo ¿Eh? Hostia Vale Se ha caído Medio Medio tonel De estos Madre mía Bueno Ok Bajo por aquí ¿Dónde estoy? Vale Más jeringuillas ¿Esto qué es? Una venda ¿Una venda es eso? Una venda Y una esparadrapo Ok Joder Con las musiquitas Tío Y ese sonido Me recuerda mucho A Silent Hill Cuando venía Cuando salía un bicho Si os acordáis Salía Cuando se oían interferencias Es que había un bicho Y estoy seguro que A lo mejor Han hecho ese rollo No Vale Aquí tenemos Una puerta Vale Puedo abrirla Vale Aquí no hay nada Ah Estoy al otro lado De la cocina Vale Pero espera A ver Porque he visto esto Vale Lo sabía Lo sabía Vale Vale Uy La podemos abrir Vale Ahora Vale Como había visto Que esta puerta No se podía abrir Yo digo A lo mejor Lo puedo desbloquear Vale 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 Seguimos Seguimos Ay que miedo Me das Veo como nublado El No se si es por mi ordenador O puerta cerrada Necesito una ganzúa Una ganzúa Una ganzúa Espera 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 que me he ido Me he ido muy Muy rápido Del sitio este No he mirado todo A ver Aquí 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 abajo No hay nada Vale No Más que nada Para Cerciorarme De que no me he dejado Nada Vale Y dentro De ese armario No he mirado Uy Coño Joder Tío Vale Y encima Desaparece Vale Un libro Que se mueve solo Y desaparece Vale Una ganzúa Sabía yo Que me dejaba algo Vale Bueno Yo voy a abrir La puerta Voy a abrir La puerta A mamaría ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, vale Espera Ok Jope Ah, vale Para abrir Supongo que eso ya lo ¡Coño! ¡Hostia puta! ¡Qué susto me ha dado! ¿Qué mierda ha sido eso? Joder ¡Qué susto! ¡Qué susto ha entrado! A ver Dos de abril de 1947 Vale Jamás había visto algo así Sabía que nada bueno Podía surgir De un sitio como este En el que ni siquiera El sol más penetrante Iluminaba una sola De las sucias Y desgastadas Maldosas Que cubrían el suelo Llevo ya varios días Sin dormir La ansiedad es tal Que apenas puedo Dejar de temblar Tengo las retinas Deshidratadas Siento que me estoy Volviendo loco ¡Joder! Mi cabeza apenas es capaz De concentrarse En seguir cuerdo Vale La voz Del tío ese Me recuerda un poco A la de Landry Ryan En Bioshock ¿Os acordáis De la gente Que estaba Enferma Y dejaban ahí Las radios Y todo eso? Me recuerda mucho A Bioshock Eso Bueno Una cámara No la puedo coger La puedo tirar por ahí Vale Por aquí no hay Nada Nada Por aquí tampoco Vale Me va a asustar algo Ay Que la musiquita Vale Vale Relax 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 Vale Esto Esto ¿Esto qué es? What? Vale A ver Aquí Un rodillo Más una venda Hacemos un ¿Un qué? ¿Qué es esto? Una venda Ah Un esparadrapo Y un trapo Hacen una venda Vale Pues Una venda Y otra venda Vale Ya tengo dos vendas No sé para qué me van a servir Pero me van a servir para algo Vale Abrimos cajones No No necesito más cajones Ya me he hecho el trapo Vale Ok Que miedo Aquí no hay nada Aquí no hay nada Ahí brilla algo Ahí brilla algo Hay algo ahí dentro Pero es que No lo puedo coger A ver Espera Espera Calma Calma Es que brilla Me gustan las cosas Que brillan Porque no lo puedo abrir Ah Ah vale 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 Espera Vale Para abrirlo mejor Ok Vale Voy a hacer una especie de escalera Para subir mejor ¿No? Espera No vendrá nadie por detrás ¿No? No se hagan tan cabrones En este juego Para meterme A nadie por detrás Espera A ver Ay Su puta madre Cabrón Hostia Hostia Que hijo puta Cabrón Ay que susto Ay que susto Me ha entrado Ya decía yo Ya decía yo Ya decía yo Dice Las cosas que brillan Son por donde tienes que ir Y yo Me cago en Que coño era eso Que era eso Un pez Tío No se que era Bueno yo me chusco Un Tíos Acabo de escuchar En el pasillo Un niño llorando Tío me ha entrado un telele Ahora mismo Madre dios Que miedo me dan A mi no me gustan estos juegos En serio Menos mal Que no tengo webcam Así no me veis la cara De pánico Que tengo A ver Estamos en una especie De aula Aquí yo Profesor Os voy a dar Artes oscuras Porque hay calaveras Y de todo No se Que iba a enseñar A ver 1813 Tenemos un papelito ahí 1813 Vale Supongo que nos valdrá Para algo A ver voy a abrir aquí Una litografía Se ve que estaban Estudiando a los ángeles Shipman Edward Shipman Individuo 218 Pues yo era El 200 y pico Intento 200 y pico No se Una cosa así A ver Vale un boli No puedo cogerlo el boli Por aquí no Por aquí no Por aquí no Aquí Como me salga otro bicho Me cago en la leche Ay mira Una caja fuerte Ah vale Pues esto será La Mil Que era Mil 813 813 Creo no Es que no lo sé Vale Por fin la he abierto Lo que pasa es que Hacía Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Y es que no No me abría Pero al final Si Si que abierto Vale Ok Cogemos Una linterna Una llave Y Esto Yo me piro de aquí Hoy he ido a interrogar al director Holwick Un tipo curioso Donde los haya Al principio me ha tratado Con una exagerada amabilidad Y eso me ha hecho Interesarme más por él Vale Un hombre listo Oculto Adelantado a la época Un visionario Pero lo que más me inquieta Es que parece una persona Muy fría Una combinación Un tanto peligrosa Defiende sus ideales Sobre el avance En todos los campos De la medicina Ya sea física O mental Y no tiene reparos En adular a otros científicos Cuyos métodos No eran para nada Pues vale Bueno He encontrado una llave también Y este es el único espacio Que no venió O sea Aquí hay una puerta Ah Y la puedo abrir Ah Que bien Loading Pues vale Loading Landa 2 Esto puedo abrirlo No No puedo abrirlo Ay Que me da Me van a dar un susto Joder Con la musiquita Bata Ah Se me mueve solo Que cojones Es eso Pero si no tengo la La Uy Un mapa Espera Espera Necesito luz Necesito luz No funciona la luz What the fuck ¿Tú quién eres? Vete Vete Mira Mira Que te disparo con mi Con mi Frazzlight Y estás muerto Espera El mechero Se ve más Se ve más El mechero Que la linterna Eso no me ha dado miedo Es un tío Pues que iban dando El pobrecito Y estaba un poco manco Pero bueno A ver Tenemos un mapa Yo estoy Supongo que aquí Aquí hay un De esto para Hacer trabajo Supongo Para hacerme las vendas Y eso Vale Pues hemos visto Al tío raro A mí no me ha asustado Yo no sé vosotros A mí no me ha dado ni Coño ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿What? Joder Que susto me ha dado Tío ¿Qué ha pasado? Lo veo todo negro Negro como el calvón What the fuck No puedo Estoy como Maniatado O algo así Hostia Hostia Vale Me he quitado las ataduras Eh Bien 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 wey Eh Pilas Bueno parece pila Pilas Vale pilas Ok Estaba delante de mí La luz apenas Alumbraba su cara Lo justo para fijarme En su mirada Su mente no respondía Nada Aún estando a plena luz Del día Sus ojos reflejaban La oscuridad Su lado humano Quedó atrás Junto a su brazo Derecho Sustituir Hostia Se está llenando la Hostia Vale Se está llenando La sala de gas ¿Por qué? Yo no te he hecho nada ¿Por qué? Bueno en serio Es que no sé dónde está Tío O sea Espera 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 Ahí hay algo Que brilla Wey Ahí hay algo Que brilla Wey Por fin Creo que es eso Eso espero No puedo arrastrarlo Porque Esto lo tienen que Cambiar un poco Vale A ver Puedo coger Vale Ok Vale Tengo la sierra Tengo la sierra Tengo la sierra Por fin Le he dado 300.000 vueltas Y no lo encontraba Vale Ahora tengo que hacer El tablón Vale Hago el tablón Y ahora hago la ganzúa Vale Ya tengo una ganzúa ¿Puedo hacer otra? No puedo hacer otra Pues pena Hostia Vale Esto supongo que lo cambiarán A la hora de abrir las puertas Harán algún sistema nuevo Digo yo No creo que sea tan simple Eh A ver No me asustéis Ya estamos Ya estamos Ya estamos Nos Ay la musiquita De los cojones Vale Eh Aquí nada Aquí nada A ver Trozos de periódicos Hay algo que brilla Seguro que hay un bicho Tío Como salga otro bicho Mira Me No gano yo Para asustos Eh Pues si me hubieras visto Jugar a los juegos De miedo Madre mía Ay Yo No Yo sufro mucho En estos juegos En serio Vale Ya está Unas gaficas No me sirven para nada Vale Aquí no hay nada Vale Eh Yo lo miro todo Porque es que Está más que claro Que tengo que Vale Ah Su puta madre Ya estamos Otra vez El bicho Está en la mierda Joder Tío Joder Ya me estoy quedando Sin vidas Joder Tío Me han asustado Me habéis asustado Me habéis asustado Lo más gracioso Es que Hablé con Dani Uno de los desarrolladores De 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 Crowseyes Y seguro Que cuando vea este gameplay Se estará partiendo el culo En fin Eh Si 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 que da Da miedo Da miedo Da miedo Pero me estoy quedando sin vida Chicos O sea Necesito vida O sea Me estoy muriendo Estoy Estoy en la Ubi O sea O sea Socorro No estáis dando Mucha Mucha vida por ahí Joder Como has podido observar The Crowseyes es un fantástico Título de terror Sin duda 3D2 Entertainment Nos va a ofrecer un título De terror alternativo Al que estamos ya acostumbrados Está claro que De carácter gráfico E historia Están un poco verde Pero tengamos en cuenta Que esto es una alfa Pero échale Un poco de imaginación A lo que podría ser El resultado final En mi opinión Creo que Estamos ante un gran título De terror Made in Spain Por supuesto Que esperamos ver muy pronto En nuestra biblioteca de juegos En la descripción Tendréis toda la información Para apoyar este proyecto Podéis hacerlo En las redes sociales O compartiendo esta alfa Con tus amigos Nosotros no vamos a revelar El final de esta alfa Así que te animamos a probarlo Y sin nada más que decir Nos vemos en el próximo gameplay Y hasta aquí El gameplay de The Crowseyes Ya sabéis chicos y chicas Like favoritos al vídeo O suscribiros En la primera vez que no os veis Entrad a centrojuegos.net Para estos gameplays Entre otros Caja de comentarios Para dudas Impresiones O lo que queráis Y sin nada más que decir Se les pido a la vez Sed felices ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!